6.835 personas llegaron hasta el estadio Germán Becker para apoyar no solo a Deportes Temuco, sino también a Santiago Wanderes, cuya barra ale en todos los caturros durante todo el encuentro. Un partido que comenzó con la apertura de la cuenta por los visitantes a los 40 segundos de iniciada la brecha en los pies de Javier Parragués, quien se convertiría en la pesadilla del capitán temuquense Luis Marín. Un marcador adverso que se mantuvo hasta el minuto 41 cuando Lucas Campana marcaba el empate tras jugada de Canío y López. Y en la segunda fracción volvería a patear al fondo de las redes Javier Parragués, convirtiendo el 1-2 al minuto 49 por medio de lanzamiento penal, tras infracción en el área del portero temuquense. Wanderos buscó el ataque para dar vuelta a un resultado que se podría convertir en su cuarta derrota como local, sacando al recuperado Cris Martínez de la banca por el defensa Cristo Albergara. Un trueque que no dio el resultado desesperado, no logrando brillar el paraguayo y dejando a Francisco Piña en una ubicación en la cancha que no le acomodó. Y es así como a los 58 minutos ingresaba con facilidad Parragués por el debilitado carril para empujar el balón al fondo de las redes y anotar su tercer gol del partido. Pero no sería el cierre del marcador, ya que los locales acortaron las cifras a los 78 minutos tras tiro certero de Sergio López, decretando el 2-3, con el cual finalmente se pondría candado al marcador. El tercer gol sale por una zona que dejamos despoblada pensando en generar un tándem un poco más arriba. Situción que no resulta y que finalmente nos cuesta un gol. En relación a eso sí, a ver, la intención está, las ganas estuvieron, el fútbol me parece que por el momento estuvo, pero, efectuero, tenemos fallos en distintas zonas. Fallamos en errores defensivos, fallamos en hierros de orden ofensivo y claramente es un equipo tan ordenado, tan práctico como Wander supo aprovechar. Fue un partido muy complicado y, bueno, de hecho lo había volado con el grupo, que había que ser inteligente, había que ir leyendo el juego cuando al momento Temuco iba a tener el balón o iba a tener el control del partido, ser inteligente para estar agrupados y para no facilitarle el espacio entre líneas, porque la verdad tiene muy buenos jugadores de la mitad para arriba. Un resultado que hipoteca las opciones aún vigentes de clasificarse a un torneo internacional, quedando séptimos con 16 puntos en la tabla de posiciones, a 8 unidades del líder Iquique y a 6 del segundo Universidad Católica, números que esperan poder acortarse este viernes cuando enfrenten como visita al equipo de Guachipato. Nosotros tenemos todas las ganas de la evolución de sumar a tres siempre, hoy, como te digo, queríamos eso, lamentablemente no se pudo. Vamos a tener que ir a buscar a Guachipato los tres puntos, después en nuestra casa tenemos dos partidos que son importantes, tanto para ellos como para nosotros, pero estamos tranquilos. Son tres finales que nos quedan, la verdad que se vienen partidos muy difíciles, pero nosotros estamos tranquilos, ahora viene Guachipato, pensar en Guachipato y ya lo que venga se ve después, ahora trabajar duro durante la semana y ojalá poder ganar el fin de semana. Un partido con uno de los tres colistas del campeonato que puede ser la última opción de Temuco de volver a acercarse a una posible competencia internacional, opción que ya no depende exclusivamente de los albiverdes.